¿Qué te gustaría comer? Mirá, te muestro qué hay. Tenés cereales, tenés un sándwich. Podés comer unas papas fritas o un postre. ¿Ves? Puedo comer unas papas. ¿Te gustaría unas papas fritas? Sí. ¿Y con qué las tomarías a las papas fritas? ¿Con leche o con jugo? Quiero un poco de jugo. Con un poco de jugo.